Sergi, le voy a poner un momento para que usted disfrute, que es cuando Fijó le dice a Sánchez hay que tener cuajo para pactar con quien no condena el asesinato de sus compañeros. Vamos a ponerlo. Hay que tener mucho cuajo y muy poca memoria democrática para pactar con quien no condena el asesinato de tus compañeros de partido. Señores del Partido Socialista Obrero Español. Y es que los españoles tenemos que estar agradecidos a Bildu. Sobre todo los huérfanos, las viudas, los viudos, los hermanos que se quedaron sin hermanos tenemos que estar agradecidísimos a Bildu. Pues yo creo que eso fue mortal. Esas frases han sido mortales para Sánchez y para los proetarras. Eso cada día. Eso hay que recordarlo cada día. Mientras Sánchez gobierne y mientras Bildu sea socio de gobierno, cada día hay que recordarlo. En cada sesión, cada vez que un diputado de Vox, el Partido Popular, vaya a hablar, que antes de hablar, que lo digan. Sí, beba usted agua, que me ha pasado a mí exactamente lo mismo justo cuando le he preguntado a usted, que me he quedado sin voz. Es que, claro, es que lo de escuchar a Fijo recordar las callanayas de Bildu y de Soe, te deja, digamos, sin voz, sin sentido y sin nada. Se ha emocionado usted, es normal. Sí, es normal. El día 8, por todas. Esa manifestación va a ser decisiva para poder parar el golpe de Estado, ¿no? Por supuesto, la del domingo en Madrid fue un éxito, pero tenemos que conseguir que se quede pequeña. Hemos de conseguir meter 150, 200, 250 mil personas, la que hagan falta, para que Sánchez empiece a darse cuenta de lo que está haciendo. Y que la calle no es suya y que si sigue desafiando a la Constitución, intenta acabar con la nación, pues que va a tener una respuesta democrática, cívica, pero contundente y firme. El día 8 hay una. Y también recuerdo que el día 12 de octubre, aunque sea la típica concentración de la fiesta nacional, en Barcelona también hay el 12 hay manifestación. Si el 8 es un éxito, el 12 hay que repetirlo. Porque hemos de estar permanentemente luchando hasta conseguir que esta coalición de separatistas que quieran romper el país, no tengan ningún tipo de poder.